¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Ninco que no se le ocurre, qué contesta mejor! ¡Dale, me! ¡Ya! ¡Me! Y ahora la ponemos... ¡Me! ¡Con fuerza! ¡Me! ¡No le muevas, porrita! ¡Ay, qué rico! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡A cocinar! ¡Bien! ¡No nos matan los ingredientes! ¡No nos matan los ingredientes! Le ponemos primero que nada el queso amarillo ¡Mmm! ¿Qué dico? ¿Qué crees, Marry? ¡No! ¿Qué crees? ¡Oye, Luper, te rullé! ¡No te rullé! ¡Qué rullé! ¡Grandes cosas! ¡No te rullé! ¡Toma dos! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡No te rullé! ¡Pasta! Gracias por ver el video.